Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el Jato Otoño y estamos en un nuevo capítulo de Pig y la malvada que voy a acabar con todos los niños en Roblox. ¡No, pobre niño, la del cuartizamos Pig y la quitamos la cabeza! ¡Pig es muy malvada y quiere acabar con todos los niños en Roblox! ¡Tenemos que impedirle que se hagan con la suya, chicos! ¡Tenemos que ayudarnos entre todos y salir de esta casa malvada! ¡El capa, niñas, capa, no miren a todas! ¡Pig es que te quiere coger y aprueba tanto la cabeza! ¡Que la quieren estripar! ¡No, ese niño está sangrando y esa niña está escondida! ¡Tiene mucho miedo de Pig! ¡No estamos en el pueblo! ¡Lo tenemos! ¡El capa de esa niña! ¡El capa de esa niña! ¡El capa de esa niña! ¡Está muy cerca de Pig y! ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Estoy escuchando a Pig y! ¡Está sangriendo porque está matando a muchos niños! ¡Y si sus familias son asesinos profesionales! ¡Quieren acabar con todos los niños en Roblox! ¡Es muy complicado que salgamos de esta casa vivos! ¡Tenemos que apoyarnos entre todos para seguir aquí! ¡Chicos! ¡No! 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 ¡No Esos payasos dan mucho miedo ¡Me están persiguiendo! ¡Nos están persiguiendo los niños! ¡Es importante que actuemos en equipo, chicos! ¡No podemos estar detrás de esos payasos! ¡Son muchos! ¡Y quieren acabar con todo! ¡Nos van a despatizar, por favor! ¡Azal, azal! ¡Oye, que me van a despatizar, Dios mío! ¡Esos payasos no están ahí! ¡Y vienen de todos míos! ¡Venga miedo! ¡Venga, mucho miedo! ¡Escapa, coño, gata! ¡Que me han perdido malvado! ¡Te estofabas la niña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Van a escapar a esta niña también! ¡Ten mucho cuidado, escapa! ¡Escapa, niña de los cuartos! ¡No es posible que los Piggy sean tan malvados! ¡Algo ha tenido que sucederles! ¡No entiendo por qué quieren a los niños! ¡No quieren despatizar! ¡Todos quieren comer! ¡Madre mía! ¡Mira de todos mí, un grupo de payasos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Estoy muy miedo! ¡Estoy muy miedo! ¡No puede ser! ¡Hijos! ¡Es juntos! ¡Es juntos! ¡Nos separéis! ¡Vienen en manadas de payasos! ¡Yo estoy viendo más de 10 payasos! ¡Y un día tengo visión en que ahora se multiplica más de tus malvados payasos! ¡Ya han descuantizado una manada de niños! ¡Tenemos que salir de este circo, chicos! ¡Tenemos que trabajar en equipo! ¡Y para ello necesitamos de ir a la vagonesa! ¡Cada vez quedan menos niños vivos! ¡Tenemos que salir de aquí, chicos! ¡Por favor, trabajen de equipo! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! ¡Escapa! ¡Escapa de ese payaso! ¡Cuidado! ¡No mires atrás! ¡Yo no entiendo por qué la Piggy no para allá! ¡Han asesinado a un montón de niños! ¡Y quieren más! ¡Y quieren más! ¡Y no quieren comer a todos! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Para hacia Piggy! ¡Escapa! 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 ¡Que vienen de todas tuyas! ¡Son muchos! ¡He contado más de diez! ¡Sois muy valientes! ¡Sois muy valientes! ¡Es hostil y dan mucho miedo! ¡Y vosotros estáis ahí! ¡Intentando salvar el mundo de pueblos! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Estamos abocados al fracaso cada vez que rompen los niños! ¡Y los crímenes rompados van a vencer! ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, niña! ¡Cuidado, niña! ¡No puede ser! ¡Pero se va a caer! ¡Miradios mío! ¡Y ahí vienen los Piggy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Miradios mío! ¡Van a quedar con todos! ¡Van a vencerlos mío! ¡No, por favor! ¡Que no pueden pasar a Piggy! ¡No, por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete!